Bienvenidos a un nuevo Letén Vivo aquí en LaTercera.com. Yo los invito a dejar sus comentarios y opiniones utilizando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En esta oportunidad nos acompaña la Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de todos los detalles de este proyecto de equidad parvularia. Subsecretaria, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir hablando de los alcances, para la gente que nos está viendo, los alcances que tiene esta ley. Bueno, esta ley crea una subvención para todos los niños del país entre los 2 y los 4 años. Es decir, es una subvención universal que podría eventualmente llegar a los 450.000 niños más o menos que tenemos en esa etapa, en esa edad. Por otra parte, es una subvención que viene a mejorar la transferencia que hoy día reciben los jardines infantiles. En Chile tenemos tres tipos de jardines que reciben recursos del Estado para financiar su educación. Los Junji, integra y los vía transferencia de fondos, o BTF. Los BTF, que son los municipales en su mayoría, hoy día tienen una transferencia de aproximadamente 130.000 pesos y el alcance de esta subvención es que aumenta esa transferencia a 217.000 pesos por niño mensual. O sea, ¿es un avance importante entre lo que tenemos y lo que tendríamos una vez que se aprueba esta legislación? Es un avance muy grande, un avance de un 67% aproximado en la base, porque además esta subvención incorpora unas subvenciones adicionales de necesidades educativas especiales, de ruralidad, tiene factor de zona también, por lo tanto puede llegar a ser de 300.000 pesos aproximadamente por niño. Subsecretaria, preguntarle también cómo se toman ustedes el avance que tuvo la iniciativa en el Parlamento y ya fue aprobada la idea de legislar. Estamos muy contentos. Esto responde a una discusión que tuvimos en estos dos primeros meses en la Cámara, una discusión de alto nivel, una discusión muy técnica. Fueron buenas comisiones las que tuvimos, con muchos expertos que se invitaron a hablar. Y esto responde a eso. La aprobación no es espontánea, aquí hubo una muy buena disposición por parte de los parlamentarios, que entendiendo que tenemos legítimas diferencias, se entiende también la necesidad de avanzar, de tal manera que en este proceso que viene ahora, que es el de las indicaciones, podamos generar un mejor proyecto, porque las indicaciones pueden mejorar este proyecto que es lo que estamos nosotros abiertos como gobierno a hacer. Usted nos decía que este igual ha sido un tema más o menos transversal entre gobierno y oposición, este tema de cierta equidad parvularia. Absolutamente. Hoy día hay un consenso y es transversal, que se debe partir cuanto antes, que se debe partir en una primera infancia, dando una educación temprana de calidad, y hoy día todas las evidencias de investigadores, de los educadores, indican que eso es algo que hay que hacer. Y en eso hoy día hay absolutamente consenso transversal en Chile, no hay ningún parlamentario que pudiese pensar algo distinto, ni nadie de la oposición. Lo que ocurre es que, por supuesto, hay maneras de enfrentar eso, y nosotros estamos proponiendo acá una ley que es una ley de subvenciones para enfrentar este tema. Pero efectivamente hay acuerdo transversal. El tema es que es un acuerdo profundo, pero tal vez poco vistoso, porque los niños no marchan, porque son niños muy pequeños. Sin embargo, sabemos que si nosotros partimos tempranamente con los niños, lo que estamos haciendo con esos niños es nivelar la cancha desde los primeros pasos. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cuál es la importancia, finalmente, de la educación parvularia? Porque cuando hablamos de educación, muchas veces nos centramos en la educación superior, en la educación media. Pero, ¿qué pasa con la educación parvularia, que son los primeros años? Absolutamente, y lo hemos dicho muchas veces. Cuando tenemos, te voy a poner algunas cifras bien dramáticas que permiten ilustrar la necesidad de una buena educación temprana. Hoy día tenemos alrededor de 78.000 niños que desertan del sistema escolar, que es una cifra dramática para el país. Es muchísimo. Muchísimo. Tenemos un número importante de niños, de estudiantes, que ingresan a la universidad y que el primer año no solamente no son capaces de avanzar porque van reprobando ramos, sino que no son capaces de terminar tampoco la carrera. Tenemos 158.000 niños que pasan a segundo básico con un nivel de lectura muy inferior a lo que requieren. Es decir, no comprendiendo, no leyendo con una cierta velocidad que es necesaria para la comprensión, etc. Esas cifras dramáticas que tenemos a partir, ya tenemos resultados a partir de primero, segundo básico, solo ilustran que se debe partir cuanto antes. La evidencia muestra que los niños, antes de los seis años, en este periodo, tienen un cerebro tan plástico y tan como esponja, capaces de absorber todos los estímulos positivos, que lo que se ha comprobado que es aquí donde tú generas ciertas condiciones absolutamente necesarias para un buen desarrollo integral, para un buen desarrollo del aprendizaje. Es aquí, por ejemplo, donde el gusto por aprender se logra instalar en los niños. Los niños en esta etapa aprenden espontáneamente. Espontáneamente no digo que no haya un proceso, hay un proceso de una educadora que está generando los estímulos positivos, pero el niño ni siquiera se da cuenta que está aprendiendo. No tenemos un niño que está estudiando en la casa. Es una etapa donde tenemos niños que interactúan y que en esa interacción aprenden mucho. Y eso instala rápidamente en ellos el gozo por aprender, el gozo por descubrir, la capacidad de observación. Y eso es algo que se genera antes de los seis, siete años. O sea, una etapa muy importante. Una etapa fundamental. Por eso que aquí las familias, algo que yo siempre aprovecho en la instancia de decírselo, no es, no da lo mismo no ir a la educación parvularia, no da lo mismo dejar a los niños en la casa. En la casa pueden también estar estimulados, pero probablemente no va a haber un proceso preparado para la estimulación como sí ocurre en el jardín infantil, donde tenemos educadoras que trabajan y que preparan ese espacio de aprendizaje. Este no es un espacio así como de puro juego, que las educadoras simplemente ponen un par de juegos a disposición de los niños. Aquí hay un proceso profesional detrás de eso. Eso mismo le iba a preguntar, subsecretaria, porque hablábamos antes de la entrevista, ¿cierto? La importancia que tiene la educación parvularia, también pensando en las mujeres que no trabajan. También es importante que esos niños vayan al jardín. Total, y por eso es que este proyecto viene a hacerse cargo de esa cobertura que hoy día no tenemos en educación inicial. Hoy día tenemos en esta etapa uno de cada dos niños del país, asiste al jardín infantil y hay dos motivos por los que no asisten. Uno, que no tenemos suficiente cobertura y este proyecto viene a hacerse cargo de ampliar la cobertura. Pero el otro punto es que también tenemos un montón de familias que responden, que creen que no es necesario el jardín infantil, que sienten que van a estar más seguros en su casa. O por el tema de la enfermedad. O por el tema de la enfermedad, efectivamente. Sobre todo en el invierno. Que se van a enfermar menos si van al jardín. Y aquí la verdad es que en primer lugar hay evidencia para todo, que no dice que se van a enfermar más por estar en el jardín. Pero lo que sí está claro es que el espacio propicio educativo lo genera mucho mejor un jardín infantil, con buenos educadores, con más niños con los que interactúa, porque esa es la clave del aprendizaje en esta etapa. La interacción con otro, la interacción con adultos. Por supuesto, todo esto es muy respaldado de un buen ambiente familiar. Ese es el mejor de los mundos. Pero hoy día decirle a la familia, este no es un costo-oportunidad donde va a estar más cuidado. No, aquí el espacio del jardín no es un espacio de cuidado, no es una guardería. El jardín de verdad debe convertirse en el primer nivel de la trayectoria educativa de nuestros niños. Subsecretaria, tomando las cifras, ¿cierto? En la actualidad, voy a leer textual. De los 477.148 niños, ¿cierto? En edad de asistir a los niveles medios de educación parvularia, tal como lo decía usted, un 51% lo hace. Es decir, la mitad no asiste a clase. En esa línea, ¿a qué aspira este proyecto finalmente? De esa cifra hay algo que se esconde porque es el promedio. Pero si lo separamos por deciles, tenemos que en el decil más bajo, con respecto al decil más alto, hay 30 puntos de diferencia. O sea, tenemos... O sea, es muchísima la diferencia. Muchísima la diferencia. Y lamentablemente, la vulnerabilidad, sabemos, trae aparejada un montón de cosas. Entonces, que en los sectores más vulnerables tengamos menos asistencia al jardín infantil, lo estamos dejando atrás en demasiados aspectos. Por eso es que es tan importante revitalizar ese punto. ¿A qué aspiramos nosotros? Al menos a... A ver, desde el momento en que se crea una subvención universal, podemos aspirar al 100%. O sea, en la medida que haya más jardines infantiles que se abran para dar la oferta educativa, esto va a poder existir porque es una ley. Por lo tanto, aspiramos al 100% en algún momento. Pero la realidad es que los países OCDE hoy día tienen como un 61% de promedio de cobertura en esta etapa. Nosotros, al menos, aspiramos a igualar a los países OCDE y ojalá llegar a un 65%. Por ahí está el tema de, como sociedad, entender que esta es una etapa importante, porque lo que necesitamos es que la familia quiera llevar a sus niños al jardín infantil y entiende este espacio, no como una guardería, sino como un espacio pedagógico. O sea, en esa línea, entonces, este proyecto va en la línea correcta, pensando en que probablemente pueda venir una larga tramitación en el Congreso, esta es recién la primera etapa, ¿cierto? Aprobar la idea de legislar, luego va a la sala de la Cámara. O sea, los procesos ahí son más o menos extensos, ¿no? Sí, son extensos, pero yo confío también en que dada como fue esta discusión estos dos primeros meses, hay proyectos que pasan mucho más tiempo antes de aprobarse la idea de legislar, y dado que tenemos mucho acuerdo en cómo avanzar, yo también aspiro a que hagamos una tramitación dentro de los rangos, pero no tan extensa. Nuestra aspiración es que el 2021 esto ya sea una ley se pueda estar ya impetrando o recibiendo esta subvención. Y aspiramos entonces a que efectivamente vaya en la línea correcta de, por una parte, estar dando los recursos para dar calidad. Hoy día yo entiendo también a las familias cuando a lo mejor dudan legítimamente de si por qué el jardín infantil va a ser de calidad. Aquí con esta ley hay dos cosas que están sucediendo. Por una parte estamos entregando los recursos que garantizan se pueda dar calidad. Porque esta es una subvención que además se hizo calculando la calidad, lo que cuesta en esta etapa. Pero por otra parte, tenemos la misión como subsecretaría y como gobierno en estos años de dejar instalado el sistema de aseguramiento de la calidad en educación parvularia. Hoy día no ocurre. El sistema de aseguramiento de la calidad incorpora plenamente la superintendencia y la agencia de calidad en este nivel. Uno fiscalizando y el otro evaluando y orientando. Nosotros tenemos la misión por ley de dejar instalada el aseguramiento de la calidad en esta etapa. Entonces le estamos diciendo a la familia por una parte, están los recursos y por otra parte van a estar los organismos técnicos que requieren asegurar la calidad, también van a estar ahí en este nivel. Además, ya para terminar, el tema de la calidad siempre ha estado en el debate de la educación, sea cual sea el nivel, cuando hablamos de educación superior, sobre todo cuando vemos a los estudiantes marchando en las calles, siempre piden por una educación gratuita y de calidad. Me imagino que también en la educación parvularia es más o menos lo mismo, que no solamente ampliar la cobertura, sino que también sea de calidad para las familias. Y además que hay que tener en cuenta acá que la calidad en esta etapa requiere recursos, requiere más recursos que en etapas mayores porque parte de la calidad, por ejemplo, es el número de adultos que tiene que haber por niños dentro de un aula. Por eso que en esta subvención se modeló lo que era, se llegó mirando la realidad nuestra, lo que se necesitaba realmente para dar calidad. Y lo que está claro es que acá, cuando tú das calidad, lo que tú estás haciendo es potenciar a un niño al máximo de sus potencialidades, darle la posibilidad que se desarrolle plenamente y que el día de mañana ingrese a una educación escolar garantizando ya en él la posibilidad de aprender lenguaje, matemática, ciencia, inglés, todo lo que requerimos de alguna manera que aprenda. Entonces, dar calidad en esta etapa tiene un retorno pedagógico enorme y por eso es que no dudamos en que lo que tenemos que hacer efectivamente es garantizar que estén los espacios, que estén todos los requisitos que permiten efectivamente dar calidad. Subsecretaria, le agradecemos haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes los hemos invitado a seguir conectados aquí en latercera.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!